...esos de bolsillo que no sé cuánta plata costaban, así que me interesó mucho eso que en la guía turística se pusieran todos los relojes públicos de la ciudad de Santiago. Es probable que la de Valparaíso también lo pudiera, porque hay que ver la guía Morbeck y ver qué es lo que dice Valparaíso. En relación a eso que dice la profesora Mayno, nos podría señalar que por eso están ubicados en los cuatro costados, seguramente para que la población los viera desde todos los ángulos, porque son bastante grandes. Hola, buenas. Súper breve. Considerando que algunos estudios señalan que la población de Valparaíso se habría reunido en el Almendrá a fines del siglo XIX, ¿te parece que el mercado jugó a principios del siglo XX un rol clave respecto de lo que es la organización, respecto de darle un nuevo sentido institucional a Valparaíso, siendo que el Valparaíso en sí que uno conoce, casi siempre se tienta a relacionar con el Cerro Alegre, Concepción, digamos, Bellavista, y acá surgen otros bolos, otra civilización, digamos, otro orden, o más bien el mercado es una cosa más azarosa, más periférica, que quizás no dialoga con esa gran ventaja que se está construyendo en la mayoría de Valparaíso. En ese sentido, lo que puedo responder es que el mercado cardonal se busca una ubicación estratégica, que tuviera un fácil acceso al mar, es decir, por eso cercano al sector de Varón, y un fácil acceso también a Santiago y a las distintas rutas del país, por eso cerca de la Avenida Argentina, que era el principal camino que nos llevaba a Santiago. Ahora, lo otro, en el sector del Almendrán, estaban también, dice un artículo, y después en relación a lo que plantea la profesora Urbina en su libro, había muchos conventillos y casas cercanas a este sector, por lo tanto, era cercano también a la población que había, y lo otro, en el tema de mercado o de pequeños negocios, estaban concentrados en el sector de placeres, Varón, y algunos, por un estudio que hice sobre los emporios, y otros cercanos a los cerros, por lo tanto, me da la idea también que estaban fáciles accesos por esta gran avenida central, y después las avenidas que lo cortan, que son Avenida Francia y las otras calles principales, que nos permiten llevar al cerro. Por lo tanto, por eso es una ubicación estratégica que permite una fácil distribución. Apoyarte un poco también en la respuesta. No hay que olvidar las notas de las portales, dentro del principal abastecidor de carne, que era el mercado cardonal, las carnes se transportaban por el tren, ¿cierto?, desde portales hasta el mercado, que se transportaban, obviamente. Que llegó un punto, que no lo había observado, y el mercado de caleta portales estaba por el señor Pellé, Pellé o Pellé, que funcionaba, en un principio funcionó el matadero en la avenida Francia, lo que era la bahía de Jaime, el estero de Jaime, y dice que se tiene que salir de ahí por la insalubridad, por los malos olores, muy cercanos al cardonal, y después se lo llevan al sector de portales, y hay todo un proyecto en una revista zigzag de 1925, de estas grandes obras industriales, y aparece el mercado y aparece también Levery Murphy, se lo comento a Carolina. Señor Eugenia. Gracias. Felicitaciones, señor Eugenio. Muy bueno que se investigue el sector de la almenidad, porque la verdad es que hay tanto trabajo hecho en todo lo que es el casco antiguo de Valparaíso, que conocemos con todo el área matrimonial, y sin embargo el sector de la almenidad se ha ido quedando desplazado. No hay tantas investigaciones, hay unas o dos ahora en curso que son más grandes, pero la verdad es que es muy bueno estos aportes que se puedan hacer, porque en Valparaíso todo el tema de para investigar historias, la verdad es que se puede representar como la punta de la ESRE, lo que se hace hasta ahora muy poquito, y hay mucho, mucho por hacer, así que esta es una buena invitación para seguir con instituciones. Hay que recordar que las primeras órdenes religiosas llegan al sector de la almenidad. Poco sabemos del sector vivienda, de cómo se fue gestando todo aquello, así que muy bueno este trabajo tuyo que nos hace dirigir la mirada hacia la almenidad. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces por finalizada la presentación de esta mañana. Quiero agregar, sí, que es muy interesante revitalizar estos sectores que, con una investigación histórica, nosotros podemos darnos cuenta del valor patrimonial que tiene esa edificación, símbolo representativo de lo que significan las construcciones en fierro en nuestro país. Y, bueno, creo que hay experiencias de otros mercados en el resto del país, donde podemos ver, ¿cierto?, cómo ese entorno puede tener una utilización idónea con la construcción. Yo hace poco estuve ahí y realmente es complejo pasar por la misma despreocupación que existe de los trabajadores del entorno de mantenerse lugar en buenas condiciones. Así que, hacer una campaña en el fondo para que se reconozca el valor del espacio. Muchas gracias, María.